Radio Digital, transmitiendo, para todo el Valle de México, con 100.000 watts de potencia Nah, con solo un modem y toda la actitud ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Uno más, uno más, uno más para el calendario, emocionante, ¿verdad? Hola, es muy buena tarde, de verdad, de repente los cortes informativos y todo eso se extiende padrísimo Pero no pasa nada, no pasa nada, tuvimos ese ratito la oportunidad de escuchar la discografía Un poquito de la discografía de Juan Gabriel, ¿verdad? Se nos prendió el fuego como que hacerle, ay, ¿cuál homenaje? Si nada, fueron como 15 canciones y las que nos gustan porque las demás ni las pelamos Tuvimos a Juan Gabriel en duetos, ¿verdad? Escuchamos ese ratito lo que era Julián Álvarez y Juan Gabriel, este señor tan salado como Julián Álvarez No dejen que nadie cante con Julián Álvarez, cantó con Joan Sebastián y se muere Cantó con Jenny Rivera y se muere, canta con Juan Gabriel y se muere Señor, está salado, damas y caballeros, está salado Este, bueno, tuvimos a Juan Gabriel con Julián Álvarez La Frontera, Marc Anthony también cantó con él Y también tuvimos a Patti Cantú, ¿verdad? Patti Cantú, este, también escuchamos en el primer, la primera canción con este Natalia Lafourcade Ahí está, ahí está, nada, nada, no pasa nada, hermosísimo, hermosísimo Pero bueno, este, ¿qué continuamos? ¿qué continuamos? Vamos a comenzar con nuestro programa, ya saben ese intro tan hermoso que podemos tener Banda el recodo llegaste tú, vamos a tenerlo un buen rato, caray A mí me encanta que los intros duren, duren lo que tengan que durar Así tiene que ser esto, caray Y bueno, con la novedad de que sigue el clima, loco No sé, ya estamos en temporada de lluvias, no lo sé, la verdad El Facebook es de repente muy amable, me dice Julio, abrígate bien porque hoy va a ser tanto frío O prevete con un sombrero porque hoy el calor va a estar a tantos grados Pero ahorita está lloviendo, increíblemente, en algunas partes está lloviendo Y eso es algo, pues que no se puede solucionar con nada, ¿verdad? No pasa nada más que, pues nos cuidemos bien Porque los resfriados en estas temporadas en las que son tan, tan diversos los climas Pues puede pasar, puede pasar algo, algo más allá Ahora, este, ahora vamos a, vamos a, a, a ver, vamos a ver Vamos a ver, sí, exactamente, eso no está Ahora, este, ¿qué, qué, 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 qué hay, qué hay? Sí, exacto, tenemos eso Bueno, tenemos hoy, hoy, nuestro tema, nuestro tema Dale, dale pa'l tema Hoy, nuestro tema es Valores, exacto, valores Eh, ¿qué, qué podemos, qué podemos entender de los valores? A ver, ¿qué podemos entender de los valores? ¿Saben qué son los valores? ¿Sabes qué son los valores? Bueno, los valores Primero que nada, necesitamos entender, entender lo que es la sociedad, ¿verdad? Necesitamos entender lo que es la sociedad Necesitamos entender y aclarar algunos aspectos importantes Los valores son importantes porque desafortunadamente o afortunadamente Hay normas y reglas que debemos de seguir Hay normas y reglas que debemos de seguir Hacia algunos aspectos sociales, públicos, también mismos familiares Los valores legales, ¿verdad? Nos enseñan cómo conducirnos Ya ven que estuvo mucho de moda fomentar los valores en la televisión Y ponían, les digo, a la típica señora Robándose, poniéndole un diablito a la luz Y su hijo cuestionando esta acción tan, tan reprobable Pero bueno, pues así es, ¿verdad? Así es y si es algo bien complicado de repente Porque pues vamos a pensar que si no hay valores, ¿qué pasa? Todas las familias poseen valores Y todas las familias de alguna u otra manera empiezan a buscar la manera de encajar Y bueno, hay gente que es capaz de modificar estos valores Déjame decirte que los valores se aprecian desde diferentes puntos de vista Uno de los puntos de vista más importantes es Cómo lo perciben nuestros papás Porque lo que es correcto para unos, para los otros no Y siempre depende muchísimo del punto en el que lo veas Este, ahora, ¿qué quiero decir con esto? Yo quiero que entendamos, yo quiero que entendamos Que al final del día, vamos a imaginar Con lo de los saqueos, eso es bueno Con lo de los saqueos Hubo gente que reprobó esta acción que pasó Y hubo gente que participó y que todavía participó con sus hijos El día de mañana no te sorprendas que tu hijo es un delincuente ¿Por qué? Porque participaste en que tu hijo fuera una persona desleal Desleal, eso es lo que pasa Pero bueno, así suele suceder, así pasa y así ocurre Yo creo, yo creo que lo importante es predicar con el ejemplo De repente no le puedes decir a tu hijo que no fumes Y te encuentra fumando Son parte de los valores que vas generando Ahora, hay valores que no tienen fundamentos como tal O sea, por ejemplo, no lo sé Juzgar a una persona por su nivel socioeconómico o educativo Pues no se vale Porque yo he visto, yo he visto que este Pues hay gente que tiene poca educación Y tiene más valores que una persona bien estudiada O personas con poco dinero que tienen más humildad Que personas que tienen dinero Yo lo puedo ver Nosotros hemos vacunado en algunos lugares Las personas que vacunan de casa en casa Se dan cuenta que en lugares humildes hasta agua o comida les ofrecen Y en lugares donde hay dinero son la gente déspota ¿Por qué? Porque piensan que por el hecho de tener dinero No digo que todos Pero la mayoría, ¿verdad? La mayoría Sí es algo complicado, difícil Porque bueno, a veces no entendemos Que la situación no es así Pero bueno, ahora ¿Cómo estos valores afectan el medio que nos rodean? Porque esos valores los llevamos a la escuela, al trabajo Hay gente que se le hace tan fácil ¿Sabes qué? Cúbreme, ahorita vengo O no hice la tarea, pásamela Y bueno, yo he visto niños que se la pasan copiando Fíjate, no hacen tareas ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los papás son así Deslindados de lo que está pasando Ser padre no es tan fácil En serio Yo creo que es un miedo que muchas generaciones tienen Y lo traducen a través de No quiero ser papá ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ser papá? Porque no sé si puedo transmitir los mismos valores O los valores correctos que en algún momento Mis padres no me transmitieron Yo pienso, yo pienso Que esos valores deben de ser formados Como nosotros vamos necesitándolos En algún punto de nuestra vida Al día que querramos ser padres O más familia Debemos de entender Que hay cosas que debemos de modificar Porque el tiempo se va cambiando Y las cosas van siendo distintas Un día, no sé No me acuerdo quién me contó O dónde lo escuché Que llegó un niño con un regalito Un regalito físico, algo importante Y dijo, ¿sabes qué? Es que me lo regalaron Me lo regaló un compañero de la escuela Y de repente dices ¿Me lo regalaron o lo tomaste? No, de veras que me lo regalaron Entonces, me acuerdo que platicó Que la mamá fue a hablar con la maestra Dijo, mira, es que mi hijo tomó esto Y le dijo la mamá Le dijo la maestra Sí, yo vi cuando él se lo regaló a él Y no hay ningún problema Y no pasó nada Pero desafortunadamente a veces Desconfiamos en algunos aspectos Que tienen nuestros hijos Porque eso es el simbolismo ¿Sabes por qué te da miedo Que tus hijos se casen? Porque significa que No los preparaste bien para este mundo Y obviamente sientes Que las enseñanzas que tú les diste Y los valores que le mostraste No fueron lo suficiente Para que él pueda defenderse en el mundo Y por eso tienes miedo De que tu hijo la vaya a regar Pero bueno, pues no pasa absolutamente nada Eso es lo que forma parte de los valores De verdad, es lo que forma parte Que la educación comience Desde el inicio ¿Dónde es? En la casa A veces pensamos que las maestras Están para educar Pero no Son educadoras Y enseñan la parte académica La parte de los valores Lo hacemos nosotros De verdad La antigua escuela Donde los maestros Le pegaban al niño Y educaban como si fueran Segundos padres Ya se acabó Actualmente los docentes Nada más están para Enseñar las cuestiones básicas De este De pues ahora sí que De la lectoescritura Lo que tú quieras Áreas comunes de la ciencia Pero no están para educar A tus hijos Eso de decir grosería Ser mentirosos Pegar Ser injustos Falta de respeto Hacia los demás Eso es tu cuestión Eso es tu cuestión Como papá Como mamá Eso es lo que tú Les estás enseñando De verdad No te cuesta nada De repente hacer una sanción Yo he visto papás Que sí se pasan Cuando tratan de enseñar algo Sí se pasan Este Y de verdad Son personas Muy 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 agresivas En la cuestión de este Querer enseñar algo A sus hijos Miren Una reprenda Si es bueno Un cintarazo Es bueno Pero hay gente que sí De repente por todo Le pega a los hijos Eso no se vale ¿Por qué? Porque no hay No hay motivo de ser Pero bueno No ya está el daño Ya está lo que pasó No pasa absolutamente nada Ahora ¿Qué podemos recomendar para esto? Primero que nada Actualmente la sociedad Está pasando a lo que se llama libertad Hay libertad En la cuestión social De las mujeres Hay libertad En los derechos De los niños Hay libertad En el derecho De expresarnos Pero una cosa Es el derecho De ser libres Y otra cosa Es el libertinaje Que se está generando ahorita Ustedes no están para saberlo Pero en Ecatepec Que el alcoholismo Es mucho mayor En las mujeres Que en los hombres O sea No se trata de que Porque ser hombre Ser es respetable Es el alcoholismo Es una adicción Y al final de cuentas Ni en hombres ni en mujeres Es bueno Pero pensamos Que con esta libertad Que teníamos La tabla Sí va a disminuir Pero no Por el contrario Se doblegó Ahora Ahora ves más mujeres En los antros Poniéndose hasta las manitas Que hombres ¿Por qué? Porque así lo es Ahora te das cuenta Que la que no quiere casarse Es la mujer Es la que no quiere casarse Y ahora sí el hombre Sí quiere tener un compromiso Y la mujer ¿No? Pero esto pasa Por la falta de valores Por la falta de valores De verdad Si tienes que confiar En los valores Que estás dando Si no confías Es que no fueron buenos valores ¿Cuál es mi consejo Para esta noche? Mi consejo es Date un tiempo Para un ratito Tu carro Si tienes hijos Dales la oportunidad De mostrarle Los valores Que están pasando Muchas veces Los pacientes En el consultorio Me dicen Usted no sabe Pero yo sí le doy valores ¿Y por qué no se debe Aquí reflejado? Es que ellos ya tienen La elección De decidir Si hacer las cosas o no 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 Un niño es el síntoma De una familia Con problemas Y la verdad Los valores Deben de ser Constantemente regidos Por ejemplos Por cosas lógicas Por un lineamiento Correcto No estricto Correcto Entonces Dale un tiempo A tus hijos Si no tienes hijos Y sientes que tus valores Están mal Reflexiona ¿Qué es lo que esperas En un futuro de ti Como persona? Reflexiona ¿Qué es lo que esperas En un futuro Para ti? ¿Cómo te visualizas? Hay gente que dice A mí no me importa Lo que digan de mí Está bien Palomita Te la creo Te la compro Pero te digo una cosa No creo que te quieran No creo que quieras Que te recuerden Como una mala persona A veces en los trabajos Es triste decir Pero Se jubila El señor Carlitos Ay qué bueno Que se jubiló Viejo Betiche Siempre andaba Metiendo la nariz En donde no le importaba Qué triste De verdad Qué triste Es mejor decir Se fue una buena persona De aquí No se metía con nadie Pero respetaba Sabía Cuáles eran sus Cuáles eran sus valores Y sabía tener moral Para las cosas que eran No ser convenciero Chismoso Arguendero Y metiche Eso es Eso es mi consejo Esta noche Pero bueno Eso es algo muy padre Que puede pasar Este domingo Se acabó La Feria del Caballo Señores Este domingo Se acabó La Feria del Caballo No más No más No más Así que Bueno Ahí está No más No vamos a ver más De la Feria del Caballo Hasta el próximo año Se arranca La fiesta De San Marcos De San Marcos En Agostalientes Si alguien quiere ir Por allá nos estaremos viendo También hay otros festejos A los que se van a unir Esto Esto se va a descontrolar Con el paso del tiempo No pasa nada Sí ya se acabó Ya se acabó esto Muchas gracias a todos Espero que se le hayan pasado bien En este ratito que tuvimos No se les olvide Este Ahora nos extendimos más Les da la justificación Queríamos que escucharan Todos los duetos Todo el disco Duetos uno y duetos dos De Juan Gabriel Queríamos que lo escucharan Y por eso nos atrevimos A transmitir tal noche Pero no pasa absolutamente nada Espero que sigan ustedes En contacto con nosotros Recuerden Recuerden Escucharnos aquí Por Radio Digital Mi nombre es Julio Baez Agradezco la atención A nuestros compañeros de cabina Que nos ponen toda la atención Y nos aguantaron Hasta tan tarde ¿Verdad? Pero bueno Muchísimas gracias Que pasen muy bonitas noches Dios los bendiga Nos vemos mañana A las 9 Radio Digital Transmitiendo Para todo el Valle de México Con 100.000 watts de potencia Nah Con solo el modem Y toda la actitud Volar de estrellos Brillan en la luz Que pasen muy bonitas noches